Ha pasado un año desde la salida de Master Duel, así que hoy vamos a ver cómo ha cambiado el juego, cómo ha mejorado y qué es lo que le hace falta para llegar a ser el juego que tanto prometió Konami. Hola, qué tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Antes de empezar con el video, seguramente muchos estarán preguntando, oye, si ha pasado un año, entonces, ¿dónde está el aniversario? ¿Dónde está la celebración de un año? Pues bueno, el juego empezó a salir el día 18 de enero por la noche, pero solamente en algunos países, pero para el día 19 de enero, el día de hoy, ya estaba prácticamente disponible para todo el mundo. Entonces, en teoría, el día 19 debería ser el aniversario. No sabemos por qué todavía no han dicho nada, pero suponemos que la fecha del aniversario, entonces, será el día febrero 2. ¿Por qué? Porque este día fue el día en que salió para móviles, y ya en teoría, ya habían cumplido con liberarlo en todas las plataformas. Así que, esperemos si sea para este día. Aún así, pienso que Konami, justamente para estas fechas, dos semanas antes, debería ya estar avisando qué es lo que va a pasar con el aniversario. Porque, de nuevo, tomando ejemplo a Duel Links, casi siempre anuncian todo lo que se viene en el aniversario un mes antes en la Tokyo Game Show. Y aquí, nada más tenemos dos semanas y todavía no sabemos nada. Ahora sí, nos pasamos a lo que son las mejoras que han sucedido durante este año para el juego, y que creo que la más importante es el tiempo límite en los duelos. Muchos, al principio del juego, cuando estaban los 480 segundos, los 8 minutos iniciales, decíamos, pues está bien, ¿no? Pero era porque estábamos aprendiendo los controles de, precisamente, el juego de Master Duel en sí, y, en algunos casos, también estábamos aprendiendo los decks, combos y todo eso. Pero ya una vez que te acostumbrabas a los controles, y una vez que te acostumbrabas a tu deck, ya el tiempo se consideraba demasiado, o sea, por más tardado que fuera tu combo, con el tiempo que te recuperaban, que era 2 minutos 40, me parece, con eso, casi siempre tenías todo tu tiempo. Entonces, era imposible que se te acabara, y muchos sentíamos que el juego era muy lento por ese sentido. Luego, para Octubre 11, reducieron el tiempo total a solamente 300 segundos, eso quiere decir 5 minutos en lugar de 8, y, además, el tiempo que se añade al principio del turno nada más son 90 segundos en lugar de 2 minutos 40. Entonces, le quitaron un poquito más de un minuto. Y, ya ahora sí, con estos tiempos ya se sentía mucho mejor el juego. Pero, no se detuvieron ahí, en noviembre, diciembre, también actualizaron estos 90 segundos, y los separaron en dos. Al principio de tu turno, tienes un minuto extra, y al principio del turno al oponente, te dan otros 30 segundos. ¿Por qué fue esta separación? Simplemente para que se administrara mejor el tiempo. Así te aceleras un poquito más en tu turno, y ya sabes que en el turno al oponente, si necesitas negar algo o activar algún efecto, puedes hacerlo, tienes suficiente tiempo. O por más que se te hayan acabado los segundos acá, todavía vas a tener 30 segundos del otro lado. Luego tenemos también que ya han ido agregando packs secretos, esto es más que nada para arquetipos en específico, pero con las salidas de las Selection Packs, y con esas Selection Packs yendo y viniendo, muchos no tenían acceso a ciertas cartas, al menos que las craftearan. Por lo que siempre nos preguntábamos, ¿cuándo van a empezar a salir nuevos packs secretos, que incluyan ya los nuevos arquetipos? Y bueno, noviembre 29 de 2022, hace apenas dos meses, sacaron el primer pack secreto, Alba Abyss, el cual incluía todo lo de Alba, todo lo de Branded. Y también, hace poco actualizaron el pack secreto de Sky Striker, metiéndole nuevas cartas, y dejándolo disponible durante, creo que todo un mes, por si te interesa algo, sacarle esas nuevas cartas. Y bueno, esperemos que así siga actualizando Konami los packs secretos, metiendo nuevos packs secretos, para que podamos obtener las diferentes cartas, y que ya nuestros recursos, nuestros CPs, URs y SRs, se vayan directamente a Staples, por ejemplo, o a terminar el deck simplemente. Luego nos pasamos a los modos de juego. Primero que nada, eventos, eventos han mejorado muchísimo, en comparación a los primeros eventos, los eventos de Exit, Syncro, todo eso, ya han hecho mejores banlist, y también, ya han mejorado muchísimo, lo que son los decks prestados. Antes no te convenía usar estos decks, preferías construirte uno, ahorita sí son buenas recomendaciones, si no tienes nada, agárrate uno de estos, y listo. Lo que sí podrían seguir mejorando, son la lista de recompensas, creo que podrían meter otra motivación, o sea, gemas, pues la verdad es que da igual, pero sí podrían meter, por ejemplo, un mate, aquí tenemos un icono, por ejemplo, y luego más abajo, creo que hay otro icono, sí, efectivamente hay otro icono, aquí en lugar de esto, podrían ser un mate, a muchas personas, les motiva, los mates, los compañeros, entonces, esa sería una muy buena forma, de mejorar las recompensas, y obviamente también, pues tickets de legado, la verdad es que, están de más, pero bueno, entendemos el objetivo, que es, si no hiciste esto, no importa, el objetivo nada más, es llegar hasta los 11 mil, por tus recompensas, y ya, pero bueno, esto es por cuestión, de eventos, pero también, han agregado nuevos modos, batalla por equipos, y duelo casual, duelo casual, desgraciadamente, nada, literalmente, es lo mismo, que el pvp, pero, sin rangos, entonces, no tiene mucho sentido, jugarlo, porque incluso, te puedes enfrentar, a alguien, pues, mucho más poderoso, que tú, y tú apenas, estás practicando, entonces, no cumple el objetivo, que es, que yo creo, que es que te relajes, que no te preocupes, por degradarte, ni nada de eso, sino, simplemente divertirte, pero pues oye, si me enfrento, a un meta, pues como que no, creo que el objetivo, aquí, debió haber sido, poner una banlist, más poderosa, que la normal, que la estándar, para que así, se vieran, diferentes decks, más decks, que incluso, si te metes, con un blue eyes, puedas hacer algo, y bueno, batalla por equipos, muchos pensaron, que iba a ser, duelos tag, pero no, es solamente, equipos, de tres, o de cinco, de los cuales, también puedes cambiar, las reglas, a que sean, diferentes reglas, de los eventos, pero, cada quien, va a tener, un duelo, solamente, un duelo, y dependiendo, de cuántos ganan, de cada uno, si ganaron dos personas, de un equipo, ese equipo, va a ser, el ganador, entonces, no es la gran cosa, y prácticamente, no hay nadie, jugando esta cosa, entonces, sí, son dos modos nuevos, que la verdad, es que, pues están ahí, de más, y ahora, nos vamos, a lo que es, el pvp, en general, este, ha mejorado, en primer lugar, de que, tus duelos, siempre van a ser, contra, el mismo rango, eso quiere decir, si estás en tier 1, de preferencia, te van a poner, contra personas, de ese tier, antes, lo que pasaba, era que, todo silver, era lo mismito, entonces, tú puedas estar, en tier 5, y enfrentarte, contra alguien, de tier 1, y, probablemente, era mejor que tú, entonces, pues te iba a ganar, tenían una subida fácil, mientras que ahora, ya la prioridad, es del mismo tier, y si no se puede, el mismo tier, uno más arriba, o uno más abajo, entonces, el emparejamiento, ya está más, a tu nivel, y lo siguiente, es la incorporación, del rango diamante, esto sucedió, creo que, como 3, 4 meses, después, de que empezó el juego, antes nada más, era platino, y listo, pero si se sentía, que, pues, cualquiera, podía llegar a platino, cualquiera, podía llegar aquí, y no había ningún problema, entonces, si, diamante, era súper necesario, sacarlo, e incluso, bueno, o por lo menos, cuando empezó el juego, sentíamos, que todavía, no era suficiente, sentíamos, que deberíamos tener, otro nivel más, pero bueno, tal vez, ya ahorita, que no hay tantas personas, pues, ya con este, suficiente, no, pero, pues aún así, esperamos, algo más competitivo, dentro del juego, de hecho, pues, Konami, nos prometió, que el juego, iba a ser, muy competitivo, ahorita, les voy a mostrar, un poquito más, pero bueno, para esto, podrían simplemente, agregar, pues, los otros rangos, de hecho, todos pensamos, que, en los siguientes rangos, ya van a ser, más de, puntos, en donde ya vas a tener, una clasificatoria, en el momento, que llegas a, rey de duelos, y, que el top, de esos puntos, ya sea, 10 o 100, van a tener, el otro rango, que es como, un challenger, los rangos, que más, se van a disputar, ojo, esto no está confirmado, que vaya a ser así, puede ser que sea, unos simples rangos, como lo son los anteriores, pero, pues sí, esto es lo que la gente, más espera, para que si se sienta, más competitivo, el juego, que se vea, quiénes son, los mejores jugadores, quiénes son, esas personas, que realmente, se merecen, estar en los rangos, más altos, y, de una vez lo menciono, otras dos secciones, que todavía, no han salido, dentro del juego, una sección, para torneos, en donde, puedas crear una salita, puedan meterse, varias personas, y dependiendo, de qué tanto gane, van ganando puntos, y cosas así, como una Duelist Cup, pero, más privada, y lo otro, son los diferentes modos, ya ahorita, ya hemos tenido, todos los modos, de las copas, incluso el Rarity Limits, pero, el único, que jamás ha salido, es el Classic, que yo creo, que es el modo, más esperado, por todo el mundo, un modo, en donde, solamente, podamos usar cartas viejas, como la vieja escuela, el único problema, es que pareciera, que esto, también va a ser un evento, por tiempo limitado, aquí es donde, les muestro, unas cuantas imágenes, de lo que es, el trailer, trailer oficial, del juego, y aquí, nos hacen entender, como si, fuera a haber, otros modos, otros formatos, mencionan, y lo hacen ver, como si fueran a ser permanentes, que los eventos, son punto y aparte, pero que va a haber, otros formatos, entonces, todos inferiamos, que iba a haber algo permanente, pero no, hasta el momento, no ha habido, nada permanente, esperemos, que el classic, si sea algo permanente, y la otra parte, del video, que tampoco han cumplido, es, que el juego, debería ser competitivo, muy competitivo, de hecho, varias veces, durante el video, lo mencionan, pero precisamente, esto, no se está dando, ya hablé, de los rankings, si agregaran, los otros rankings, yo creo, que con eso, sería suficiente, obviamente, que si sepamos, quién es el mejor jugador, quiénes son los más poderosos, con eso, creo que ya cumplirían, con esa sección, pero, la otra opción, es, tener una competencia, cada cero tiempo, así como la Duelist Cup, pero que en esta, se puedan ir, a mundiales, el campeonato mundial, y ahora sí, tener un buen significado, para las Duelist Cup, entonces, conclusiones, los dos puntos, que no ha logrado, cumplir Konami, que está en el trailer oficial, es, el soporte, a diferentes modos, de juego, soporte, a diferentes formatos, que haya competencia, para esos formatos, y también, el que sea, realmente, competitivo, que solamente, jugar el juego, sientas, que si es competitivo, que no tengas que salir, y buscar torneos, torneos externos, pero bueno, díganme ustedes, que opinan, en los comentarios, díganme, que otras cosas, también debería estar mejorando, Konami ya, por mi parte, eso será todo, muchísimas gracias, por haber visto este video, y nos vemos, en la próxima, tal vez, para el aniversario, bye bye. ¡Gracias!